Soy como un lienzo, sin contenido Sin color y sin dueño Como un rostro sin su sonrisa Sin un brillo en los ojos ¿Cómo puedo sentir otra vez? Desear como ayer, entregar sin límites El cielo no alcanza, tardía es la espera Para amar de verdad El cielo no alcanza, tardía es la espera Para amar de verdad En la vida hay tantas personas Parecen ser las correctas Ilusiones y obsesiones Pronto serán decepciones ¿Cómo puedo sentir otra vez? Desear como ayer, entregar sin límites El cielo no alcanza, tardía es la espera Para amar de verdad El cielo no alcanza, tardía es la espera Para amar de verdad Oh, 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 oh El cielo no alcanza, tardía es la espera Para amar de verdad El cielo no alcanza, tardía es la espera Para amar de verdad El cielo no alcanza, tardía es la espera Para amar de verdad El cielo no alcanza, tardía es la espera Para amar de verdad El cielo no alcanza, tardía es la espera El cielo no alcanza, tardía es la espera